¡Hello! Ya saben que yo soy una curiosa y entonces mi curiosidad me ha llevado a diferentes libros y este es La revolución de los 22 días de Marcos Borges. Este libro es un bestseller y muchas celebridades llevan este tipo de dietas. Es una dieta a base de plantas, no es una vegetariana, no es vegana, es a base de plantas. Es diferente, ¿por qué? Porque involucra semillas, involucra, lo único de este libro que no me gusta y se lo voy a decir desde un principio, es que casi no come frutas. Eso es lo único que me tiene así como, porque yo en mi dieta la verdad es que tomo 3 o 4 frutas y eso me parece la base de la energía, además de ciertos carbohidratos. Pero bueno, hay algo muy importante de este libro que menciona que, bueno, entre muchas otras cosas, menciona muchas cosas importantes, pero habla de activar nuestros genes sanos y desactivar los que están enfermos. Acuérdense que nosotros, la manera en la que nos alimentamos, mandamos energía a nuestro cuerpo para estar bien o mal y eso es algo muy importante que todavía no nos estamos dando cuenta. Cómo nos alimentamos es nuestra salud, entonces habría que ver ese punto. Dice que es factible cambiar 500 genes en 3 meses, entonces habría que echarle una ojeada acerca de lo que este hombre piensa, o ser muy disciplinado, muy disciplinado. 500 se me hace una exageración, pero bueno. Habla también algo muy importante en lo que sí creo que tiene que ver con los telómeros. Los telómeros son los extremos de los cromosomas y por medio de la meditación, por ejemplo, o en este caso de la alimentación, los puedes alargar. ¿Qué significa esto? Es el final de los cromosomas, estos telómeros, y estos telómeros lo que hacen es que se alargan, entonces quiere decir que alargas tu vida, te vuelves más lojevo, te vuelves mucho más sano y eso es lo que hace este tipo de alimentación. Alimentarse significa sentirse un 80% satisfecho. ¿Qué pasa? Que nosotros luego nos sentimos, te tardas 20 minutos en que tu estómago diga ¡Ay, ya me siento lleno! Y nosotros no, nosotros seguimos comiendo, 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 comiendo y no nos importa. Entonces sí dice como que, a ver, espérate, tienes que estar en un 80% porque a los 20 minutos vas a decir ¡Ah, estoy satisfecho! Otra cosa también interesante que dice es que debe ser 80-10-10, que sería 80% comer carbohidratos, 10% grasas y 10% proteínas. Pero él no mete la proteína animal para nada, es completamente vegetal. Y en el libro lo interesante es que vienen todos los valores que tiene cada alimento que él presenta, que está en su dieta, acerca de qué cantidad de proteínas necesitas consumir, qué cantidad de calcio, qué cantidad de hierro, qué animales, qué alimentos tienen hierro, qué alimentos tienen calcio y cómo lo necesitas combinar. El problema que tienen mucho los vegetarianos, los veganos, es la vitamina B12 y la vitamina D. Entonces él habla acerca de unos suplementos, porque eso sí no lo pueden compensar con ningún otro alimento. Habla acerca de los carbohidratos simples, de los carbohidratos complejos, de la importancia, de la energía que nos dan, del calcio en las mujeres, cuánto se necesita, el calcio en los hombres, en los niños, el hierro. Te habla del súper alimento que es, yo lo acabo de descubrir, la semilla de calabaza, que también ayuda a los telómeros, que te ayuda al corazón, que tiene una cosa que se llama el triptofano, que ya he escuchado en otro libro, que se los voy a poner aquí, que es sentirse bien, que para la gente depresiva ayuda mucho a sentirse bien, que es un tipo de antidepresivo natural. También hay suplementos que los venden en pastillas y entonces hace que tú te sientas mucho mejor. Este libro me gustó, es un libro para mí que yo voy a incorporar a mi dieta, no para volverme vegana, porque es una dieta a base de plantas, ni siquiera es vegetariano ni vegano. Me gustó mucho, hay muchos licuados, hay muchas recetas, están las recetas de los 22 días, si la quieres hacer, anímate y hazlo, por 22 días no que te pasa nada, ya después incorporas la proteína animal a tu dieta o no. Lo importante creo es estar informado, es tener conocimientos nuevos y esto hace este libro, me pareció interesante, me pareció interesante compartírselos. Ojalá despierte su curiosidad y lean el libro o despierte su curiosidad para alimentarse mejor hoy en día, sobre todo por lo que estamos viviendo. El COVID nos está afectando muchísimo y lo más importante es tener un sistema inmune más fuerte. Una máscara no es suficiente, unos guantes no son suficientes, un sanitizante no es suficiente, nuestro poder más fuerte en México, que desgraciadamente México es un país vulnerable, nuestra fuerza estaría en el sistema inmune. Ojalá podamos trabajar en ello, comparte esto para que las personas se interesen en leer o ir con un nutriólogo, o bueno, mi nutriólogo siempre decía, mientras más natural sea, más cerca estás de Dios. Entonces, nada de empaquetado, sino todo frutas, verduras y semillas, que este libro te explica muy bien acerca de las semillillas, las leguminosas también. Pues bueno, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo. Si no, también compártelo, no seas gacho.